P de papá, R de ratón, W de WWE, Z de zorro, Z de zorro, Z de zorro, Z de zorro. ¿No la pusieron fácil? Sí, podemos botarlo apenas iniciamos. ¿Apenas iniciamos? ¿No es saquémolo? Ese soy yo. Ese soy yo. ¿Eres? ¿Quién es impostor? Yo soy impostor. Eso, saquémolo, saquémolo. Pues hermano, una vez va haciendo... ¿Quién es Leila? Leila, la princesa, ¿no? Sí, sí, pero ¿aquí quién es Leila? Es que está Leila, Lucas y 6532, no entiendo quién será. Que tiene cabeza de queso. Anunnaki debe decir Carlos, eso es lo más obvio. No, no necesariamente. Nos hubiésemos puesto los nombres de los Akatsuki. Ah, no, pero no nos completan. No, porque somos seis y son, ¿qué, diez? No, pero si podemos para otra. Listo, hágale. Para esta entonces, mientras notas. ¿Fuimos? Bueno, vamos a ver. Ya cogí a Itachi porque Itachi es muy áspero. Ahí es la pain. Siento la maldad respirándome de aquí al lado, pues, el paso. Listo, creo que ya. Pero empiezo a sospechar de alguien. No, a ver. No, pero no se puede hablar. Sí, ahora que jugarán sin hablar, pero bueno. Está bien, voy a callarme. No, 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 no. ¿Quién la activó la reunión? Yo. Uy, Lucas está muerto. No le iba a echar la culpa a Lucas. Ah, no. Pues mi reunión era para echarle la culpa a Lucas, pero... Venga, pero ¿y a quién era se murió? ¿Nadie lo encontró? No, yo me lo encontré y estaba vivo. Ya después no lo volví a ver. Ok, fue raro. A ver, yo dudo de alguien. No, pues mi reunión era Lucas, pero... Ese alguien es Leila. Cuando... Porque cuando la electricidad se dañó, todos fuimos a esa zona y los cuatro estábamos ahí, excepto ella. Y en otra de las zonas, yo la encontré cerca de la zona donde se había desactivado uno de los... Sí, Lucas tampoco está. De hecho, yo en varias Lucas hoy día no estaba. Venga, al fin y al cabo, ¿quién es Lucas de todos nosotros? Yo sospecho... ¿Quién es Lucas? ¿Mi hermano? ¿Por qué no habla? No, Carlos es Anunnaki. No, se supone que no puede hablar. Yo soy Anunnaki. Ah, listo, listo. Antes de ser mi hermano. Listo. No, yo creo que es Leila. Yo digo que es Leila. No, yo sospecho es de los números. El de los números es Laino, ¿cierto? Porra de queso. Creo que sí. No, para mí. Ah, porra de queso. Entonces, ¿qué? ¿Votamos alguno? Pues yo no estoy segura de empezar a votar a alguien. Yo no he visto nada raro, la verdad. Bueno, voy a saltar. Uy, Nagato abandonó la partida de ese entera. Uy, mierda, me sacó. Felipe, ¿por qué se sale? No sé. ¿Cómo me sacó? Ay, alguien votó por mí, maldito. Anunnaki. Bueno, silencien. Nadie fue deyectado. Y Anunnaki y Nagato se fue. Uy, maldito Nagato. Pero por lo menos sabemos que el que se fue, no era el impostor. Pip, pues así es. El impostor nos quiere matar a punta de oxígeno. Qué pucha. ¿A dónde es que se hizo una? Listo uno. Listo uno. No, no, no. No, no, no. O sea, usted también piensa que Leila... Yo digo, a mí me parece que es alguna... No sé. No, yo digo que Leila, sigo insistiendo en que ahorita lo mismo pasó. Estábamos los tres buscando cómo arreglar el reactor y Leila no estaba ahí. Porque estaba muy lejos y me dio pares a correr hasta allá. No, tú no estabas lejos. Yo incluso me crucé contigo, cerca de la zona del reactor. Si no arreglamos, perdemos. Voy, voto por Leila. El que me eche el agua, ese es el que está de mano. Yo digo que es Alunaki. ¿Por qué? No sé, tengo una por la zona. Gracias, Leila, no me he borrado ni me la echó. Pero no pueden hablar ya. ¿Era él? Miércoles, y ahora... Yo digo que es Alunaki. ¿Cuántos máximos pueden quedar para que uno gane? ¿Dos? No, ya con que mate uno más ya es suficiente para que gane el impostor. Miércoles. No, domingo. Es que ya no era dormir. Sí, pilla. Yo les dije que era Alunaki. Yo voté por él. Ay, no puede ser. Húyese Alunaki. Yo les dije que era Alunaki. Es de lo peor, la supo hacer. Es de lo peor, la supo hacer. Es de la corazonada y es él. Porque con Fidel estuvimos un buen rato mirando las cámaras. Yo sí lo veía recorrer, pero también veía a Leila igual. ¿Y cuáles cámaras en esta mierda? Sí, cámaras. ¿No hay qué lápiz? ¿Cómo se ve las cámaras? Venga, pero a mí me sacó de juego. ¿Ya todos están? Sí. Sí, ya están. No, faltan uno, vea. Cinco de seis. Ah, no, sí, faltan. Ya, ahí se conectó. Se faltaba él. Ah, ¿usted, Carlos? Falta. Sí, por eso. Lucas. ¿Por qué se puso ahora Lucas, Carlos? Un amigo. Un amigo. Un huevo, ¿eh? El juego dice que silencio, amigo. Bueno, silencio. Sí, silencio. Silent place. Silencio. Silencio. Sí, estoy bien. Sí. Tienes que dejar de verlo. 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 Lo peor es que pausamos la anterior para hacerla por Lampi. Uy, ¿en serio votaron por Lampi? Yo voté por Lampi. Pero no son suficientes, ¿no? Tranquilo, Lampi. Tiene que ser mayoría. Tiene que ser mayoría, sí. Maldito el año. Así lo sacamos. Maldito el año. ¿Qué es lo que? Uy, ¿qué pasó, Anunnaki? Muchachos, ¿cómo vamos? Bien, también quiero que lo echemos, también quiero que lo echemos con Anunnaki Tengo una sospecha bastante grande, así que estoy seguro de que sé quién es el impostor Quiero comentarlo con ustedes a ver qué opinan, ¿vale? Con ese lenguaje parece extraño Yo estaba haciendo las misiones en la parte de electricidad, fue hace ya un ratico solamente que me puse a hacer misiones Y me alejé de esa persona porque tuve miedo Y es porque estaba en electricidad haciendo mi misión Cuando de un momento a otro impostor apareció como prate de magia al pie de la alcantarilla Como si prate de magia hubiera saltado ahí Entonces creería que impostor es el impostor Al contrario, yo estaba también en esa zona y rápidamente alguien se desapareció por la alcantarilla Yo entré a electricidad, no había nadie, estaba haciendo la misión y cuando terminé la misión estaba ahí al pie de la alcantarilla Ah, entonces ya sabemos que es usted Bueno, pero antes de eso muchachos Si quieren voten, votemos por impostor No, 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 esperen Antes de eso, esperen, antes de eso Porque puede ser sangre de uno inocente No lo voten Esperen, esperen, antes de eso Yo no sé si es una falla del juego O tal vez realmente también lo haya visto Solo que yo no soné la alarma porque no me pareció como suficiente Pero a mí también me pareció ver que Leila desapareció entre una alcantarilla Y que pues de pronto por misericordia no me mató Pero entonces desconfiaría Entonces Ivana o esa Si se puede desaparecer una alcantarilla es el impostor Si usted está seguro de que le quiere desaparecer una alcantarilla es ella Sí, o sea, los únicos que se pueden meter en una alcantarilla son Yo estoy seguro Yo estoy seguro Espérenme, espérenme un momentico Chicos, chicos, yo creo, yo estoy seguro de que Si Fidel no fuera el impostor hubiera dicho No, yo entré en la electricidad y lo vi a usted quieto Pero no dijo eso Dijo, ay, alguien apareció ahí también No, 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 también yo estaba con alguien ahí O sea, yo estaba también ahí ¿Con el impostor? Yo estaba también en esa zona Y estaba con otra persona que se desapareció El problema es que yo sí no me fijé en el nombre Uy, qué malditos Adiós, impostor, adiós Silencia, silencia tú, alguien No Sangre de vino Son de dos malditos Entonces es Carlos, ¿por qué? Chicos Uy, ya hay dos muertos Sí Ah, bueno, no Sí, no me he acordado ¿Cómo lo supo Anunaki? Porque estábamos ahí en la sala Creo que era con Laino Mirando las cámaras Y estaba ahí al lado Creo que también usted Y bajé Iba a Leila subiendo Y ya Nagato estaba muerto Entonces Yo estaba saliendo de la habitación de arriba Ay, me acordé que mi misionera más arriba Pues me volví Y luego mataste a alguien No Ok Es porque tienes un cuchillo con sangre Sí, es porque mi misionera más arriba Pero volví Qué coincidencia, ¿no? Sí Yo ya voté Ya me falté por votar Leila Qué casualidad, Leila Y votó por Laino Pues sí, porque si al menos es que siempre me echa la culpa Los odio a todos Sí Justicia Sí, Carlos tenía razón Que ya se me metió Sí Se hizo justicia Pero es que en serio Yo no sé al principio qué pasó Es que Carlos como no insistió en el cuento Pues yo no estaba seguro Porque como mi hermano Yo no sé dónde salió Fidel Sí, yo no sé quién de dónde salió Exacto Entonces me dejó la duda Y yo qué tal esté acusándole Ya sea inocente Y Fidel, ¿por qué no dijo nada? Ay, ¿cómo es que no? Si usted se la pasó acusándome Durante toda La Lili va a entrar Leila, ¿y por qué utilizaste la alcantarilla Si yo estaba ahí, no me viste? A mí también me pasó en la anterior Porque eso fue muy chistoso Con usted, Andrés Ah, sí Yo pensé que usted me había visto Pues yo lo vi Pero entonces después cogió y me mató ¿Qué iba a hacer? Yo lo vi Pero sale huyendo Hubiera ido al botón del centro a reportar A veces el miedo Hace como para moverse Pero creo que ya estamos, ¿no? Bueno, empícela, empícela Dale, a ver, perro Uy, acá la recarga asesinato Que ve 35 segundos Porque el mapa es más grande Ah, listo Es un mapa nuevo Es un mapa nuevo No sé ni cómo es, la verdad Wow Mapa nuevo Yo no sé ni dónde está el botón Venga, ¿y dónde es el botón de emergencia? Vamos a buscar el botón de emergencia primero Eh, lanzamientos Las misiones, marica Pues debe ser este, ¿no? Ah, no, este debe rellenar el No, ahí no está Vamos a buscarlo Estoy primero a buscar el botón de emergencia ¿Qué tal no vaya? Pues a ver Lanzamientos Oficina Debe estar en oficina, ¿no? Ah, no, y cafetería Siempre los botones de esto están en cafetería, ¿no? Buen punto, sí Voy a mirar que estoy acá cerca Y les comento, chicos Sí, en cafetería está el botón de emergencia Sí, ah, entonces sí Entonces, cafetería En la esquina inferior derecha Y ya la vi Solo no mueran ¿Qué? Hola Hola Aquí le dicen a la que llora Porque la mataron Mataron a la perro Y ya la llevó a 10 segundos jugando Y ya la... ¡Pobre líder! Esto fue muy rápido Eh, quiero decir que El asesino es Nagato Porque acaba de bajar de ahí Mejor dicho A dos segundos Y no reportó el cuerpo Y no había nadie más ahí No, yo sí pasé por ahí Pero yo no vi nada No me salió la vaina esta de reportar O sea, yo siempre metí En el lado derecho Y no, no Igual estaba mirando el mapa No estaba mirando el mapa Porque no, o sea Me dijeron que El botón de esta vaina Está en cafetería No, no, no En serio En serio O sea, estaba mirando el mapa Pero ¿Por qué le tiembla la voz, Felipe? Porque tú acuartada, no No, no Ah, pues igual ya Yo creo que votaron por mí Ya, igual Sí, pa' afuera Porque mataste a Lilia Pero voté por alguien Que malo eres ¿Ustedes tienen que votar por alguien? Por Alunaki, por ejemplo Yo a 10 segundos jugando Y ahí ¿Por qué por mí? No, pues como por alguien Yo voté por alguien Se ve todo raro Sí ¡Ajá! ¡Misagato! Tengo que roger muy rápido